Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes de empezar este video quería darles unas pequeñas palabritas para reflexionar un poco sobre lo que ha pasado aquí en Perú. Sabemos que muchísimas zonas han sido afectadas por las lluvias y los huaycos. Tenemos que reflexionar, tenemos que saber qué está pasando con nuestro planeta. Y además tenemos que unirnos como hermanos que somos para ayudar a todos los damnificados que lo han perdido todo. Les mando un beso inmenso a mi gente del norte, a mi gente que está en Piura, a mis chicas hermosas de La Libertad, a Lambayeque, a Junín y bueno, a un montón de partes de Lima que también la han estado pasando súper mal. Un beso, los quiero mucho, esto va a pasar, se los prometo y yo estoy aquí para ayudarlos con lo que pueda. Así que cualquier cosa, por favor me escriben, yo estoy súper atenta para difundir más formas de ayuda y bueno, para adelante peruanos. Bueno, dicho todo esto, podemos empezar al video de hoy. Esta vez les tengo 5 opciones de looks para ir a la universidad o al instituto. Dentro de estos looks ustedes van a ver que hay piezas que se repiten un poquito. Esas piezas son el mom jean, la casaca de denim, las zapatillas blancas que todo mundo tiene y este video no viene solito, no viene con las manos vacías, este video viene con concurso. Hablé con mis amigos de college, les dije, me encantan los cuadernos que están lanzando, son cuadernos aniliados como para la universidad o el instituto. Y decidí combinar las 5 opciones de outfits con 5 diseños de cuadernos. Así que si quieres saber cómo puedes ganarte estos lindos cuadernos, esta colección de 3 o 2 cuadernos, quédate viendo el video. Antes de demostrarles las diferentes opciones que les tengo, quiero compartir con ustedes, chicas, que en realidad no necesitan el closet de la vida con todas las prendas para armar looks que se vean diferentes unos a otros en los días de universidad o de instituto. Lo que tienen que hacer es maquinar un montón, como que explotar su imaginación y agarrar una prenda y ponerse la meta de decir, ok, casaca de denim, te voy a hacer 5 looks y te descibras en tu cuarto y vas y le haces los 5 looks como para ir a la universidad con la misma casaca de denim. Lo mismo puedes hacer con los zapatos, lo mismo puedes hacer con el vestido o con la blusa. Todas tus prendas pueden tener una usabilidad increíble. Lo único que tienes que hacer es tu tarea. Bueno, las chicas usualmente pensamos que no tenemos nada que ponernos y en el día nos paramos frente al closet y decimos, ay, no tengo nada. Pero en realidad sí tienes un montón de cosas. Lo único que no haces es hacer la tarea de combinarla. Entonces, es un domingo a la tarde, antes de que tengas la semana que se te viene tanto de trabajo o como es de estudios o universidad o ir a donde sea que tengas que ir, vas y haces tu tarea. Y así cuando te despiertes no vas a tener que estresarte pensando que te vas a poner y que te falta algo o te falta el otro. Así que vas, revisas tu celular, revisas los looks que has armado y simplemente vas sacando las cosas. Y listo. Bueno, ahora sí, vamos a verlo. Bueno, para este primer look pensé en todas las chicas que prefieren dormirse con pyjama y ir con pyjama a la universidad o estudiar así como yo. Yo muchas veces, sobre todo me acuerdo en el colegio, que vergüenza, no soportaba despertarme tan pero tan temprano. Y lo que hacía era dormir con mi buzo de colegio. Y lo único que hacía era me despertaba, me ponía la casaca y me iba con lo que tenía puesto, con lo que había dormido. ¡Oh, ojo! Sí me iba como el buzo limpio de dormir, o sea, no sé fácil. Pero yo pienso que cuando tenemos exámenes o tenemos que despertarnos tan temprano lo importante es estar cómodas. Así que esta opción me pareció ideal. Para este segundo look utilicé el mom jean. Este jean clásico que yo sé que vas a utilizar un montón porque a diferencia del jean pitillo, este jean te da muchísima más onda y lo puedes utilizar tranquilamente en clases, te va a ser un poquito más cool. Lo que yo pensé para este outfit es utilizar esta clásica blusa off shoulders blanca y ponerle el punto de color a los zapatos. Estos zapatos son como un naranja ocre, está súper bonito. ¿Y qué te parece el match con el cuaderno? A mí me fascina. Creo que este cuaderno tiene una onda así como marrakech. Es como una onda tribal. Me fascina la combinación de colores. Así que si tú eres una chica que utiliza prendas muy clásicas y prefiere llevar el color o la cosa divertida en sus cuadernos, este look es para ti. Para este tercer look decidí utilizar los mismos zapatos del anterior look y la misma casaca del primer look. La idea es armar cinco opciones donde se mezclen y se reutilicen diferentes prendas para que te hagas bastantes ideas. Bueno, para ti este vestido negro de algo súper, súper fresquito que te va a servir un montón en estos días donde hace todavía calor. Y la cosa divertida está en los accesorios, en la combinación de la cartera, que es un color neutro, con los zapatos que son de naranja, este naranja ocre, así tan bonito, que es un ladrillito también. Y bueno, el toque así divertido que van los cuadernos. Bueno, si vas a caminar bastante, pero aún así quieres seguir utilizando una prenda que permite que pase el aire y te sientas fresquita, te recomiendo cambiar las balerinas por unas zapatillas. Y si le quieres dar otro twist y no quieres usar la misma casaca de denim, podrías reutilizar diferentes blusas o blusones largos, o de repente la camisa de tu papá, ponértela, doblarla como se te dé la gana y se te va a ver muy cool. Lo que a mí me gusta de esto es tratar de reinventar diferentes prendas. Así que, ¿qué te parece este look? Y para este quinto look he utilizado el mismo mom jean de looks anteriores y lo he combinado con esta blusa, que en realidad es una chompita, es una chompita tejida, algo suelta, que deja correr un montón en el aire. Lo he utilizado con unas balerinas y con esta cartera donde ven también los cuadernos. Como se habrán dado cuenta, a lo largo de estos looks, las colecciones de los cuadernos college vienen en diferentes presentaciones. Tenemos el cuaderno clásico anillado que es grande, luego tenemos otras dos presentaciones más chiquititas. Entonces, si tienes alguna clase donde lo único que tienes que hacer básicamente es tomar apuntes, no sé, pequeños, que puedes llevar un cuaderno mucho más chiquito o si tienes que ir con un cuaderno grande para separar todos los cursos, ya sabes que también lo encuentras. Y todos están dentro de la misma gama de estampados, dentro de diferentes colecciones. Y bueno, chicas, esas fueron las cinco opciones. Espero que les haya gustado. Y lo que tienen que hacer ahora para participar en este video es suscribirse a mi Facebook o darle like a mi Facebook, darle follow a Instagram y suscribirse a mi canal. No se olviden de suscribirse a mi canal, no sean mi gina. Lo único que tienen que hacer es dejarme un correo abajo, además de ya seguirme en mis redes sociales y decirme, Tana, estoy participando y me encanta el cuaderno celeste con flores, me lo gustan. Nada más decirme cuál fue el cuaderno que más te gustó para ver cuál te puedo regalar. Se van a sortear cinco packs de cuadernos y la ganadora, las ganadoras, salen el siguiente miércoles en el video, en la cajita de comentarios del próximo video. Ya, ahora sí, me voy. Chao. No se olviden de seguir donando, por favor, y de seguir uniéndonos y ayudar con lo que podamos. Con una cosa muy sencilla, como un mensaje de aliento, como una oración, o juntémonos con nuestros amigos y ver qué es lo que necesitan nuestros hermanos en Perú. Un beso. Chau.